Cuatro minutos de la granada, tratándonos de decir que somos los gladiadores del RUN Estamos a cuatro minutos de empezar la carrera en vivo En vivo, transmisión en vivo, vía internet Saludos a todos, a todos, a todos, a todos A todos los que me apoyan, a todos los que están siguiendo esta carrera vía internet En vivo, RUN, 10 kilómetros En Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, 2011 Ya nos quedan tres minutos Para la entrada de calor Bueno, digo, para empezar la carrera